Esto es Santander a tope, ciudad del norte de España, una ciudad que queda muy cerca de Francia, ya, solo nos encontramos aquí a 250 kilómetros de Francia, ya, por eso aquí la gente acostumbra mucho ir a pasear ese lugar. Bueno, esto es el casino, ya, el casino de Santander, es un edificio precioso, es perundante, podemos ver los autobuses de turismo y podemos ver también todo lo que es, en toda su dimensión, el gran hotel sardinero, ya, bueno, y todo, 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 todo muy bien decorado, todo muy bonito, como ustedes pueden ver. Y para no quedarse atrás, si vamos a hablar de parque, nos encontramos con el parque de Piquío, ya, un precioso parque que queda aquí para venir a pasar la tarde, a disfrutar, todo muy florido, ya, esto es Santander, amigos, esto es Santander, ya, todo el mundo se divierte, todo el mundo sale a pasear estas enormes, estas enormes avenidas, y como todas las grandes ciudades, también tiene su gran campo de fútbol del Real Racing de Santander, un equipo que hoy se encuentra jugando en, no sé si en segunda o tercera división, ya, pero que los días en que juega el Racing de Santander, este estadio se hace pequeño, con una capacidad de más de 50.000 personas. Pues seguimos recorriendo Santander, ya, una magnífica ciudad, llena de magníficos edificios, parques por todos lados, mucho verde, muchos árboles, ya, eso lo hace espléndido y diferente a muchas otras ciudades de España.